Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí nos damos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres, tú no te agarra roca Aviso de tsunami, te pendientes No es conmigo, te lleva a la coro Vine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la nube y la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow, una becama con brauce Sigue con ese paso, te queda el caso Muévelo, dígala Dale un latigazo, sabe Así es como me gusta, sabe Dile, dime cómo lo quieres, sabe Tú pediste más, no hable más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Con su movimiento, eh Y si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te haga la duda Abisos de tsunami, te perdí en cubo Dime conmigo, te lleva a la uva Tienes cara de baby, pero tú eres una tila Me gusta como yo me ve, ma, y me gusta como vacila No hay un lobo, te vigila, pero tan descondocila Esta gente parece antena y dos te dejan haciendo fila Soy Maca, dímelo más, dímelo más a qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Maca tendencia tiene que brillar, no hay ¿Por qué me robes yo cuando te lo doy? Suave, así como me gusta, suave Dile, dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no hay más, dímelo, oh, oh Tú eres atrevida, al hace mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ves, bailando en la favorita Si la ves, como sueltar la cinturita Si la ves, aquí nos damos el sentimiento A mí lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gusta más Si gana yo me voy con key Tú me gustas, tú me gusta, tú me gusta más Si vienes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si vienes tú te ves conmigo ¡Volvígame! ¡Va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que tira, que tira, que tira pa'lante! ¡Bien! ¡Mami tienes el power! Bailando tu flow, una becama con un brauzer Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo, sabe